Buenas tardes, seguidores de Tiempo TV, soy Belki Sargueta y hoy regresamos a noviembre en nuestro recorrido por los gestos del agitado 2019. Tiempo TV les presenta los hechos que marcaron la historia de Honduras este año. Reformas electorales, pulso entre el gobierno y médicos maestros y manifestaciones por todo el país. En noviembre, el ambiente político se caracterizó por la decisión de trasladar la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal de noviembre 2019 a mayo 2020, pero también por la eliminación de los delitos de lesa humanidad, que después aclararon fue por error de dedo, por las reformas a 32 artículos del Tribunal Superior de Cuentas, anunciadas desde enero y por la ampliación de dos años a la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. De pronto cae el ataque a los liderazgos liberales de la zona norte. Leopoldo Crivelli, alcalde durante cuatro periodos de la tercera ciudad más importante de Honduras, Choloma, fue acusado por tres delitos sin brindar muchos datos del caso. Analistas sostienen que se trata de persecución política. Organizaciones de derechos humanos y el presidente del Colegio de Periodistas alertaron de escuadrones de la muerte, reactivados para acabar con líderes políticos y periodistas. Mientras en el pozo se registró una nueva muerte y en defensa del INP, Germán McNeil dijo que lo que ocurre en el sistema carcelario no puede solucionarse con una varita mágica. ¿Recuerdan el reo asesinado en La Tolva horas antes del crimen de Magdaleno? El Código reveló que era la mano derecha del exalcalde del paraíso Copán, Alexander Ardón. En el caso de Alejandra, la menor de la ceiba abusada sexualmente ante la presión social, se entregó un nuevo implicado. Y Sal Libre denunció el irrespeto a los territorios indígenas, donde han otorgado más de 100 concesiones. Nuevamente inalcanzable los fondos de la cuenta del milenio. Honduras reprobó. Claudio Salgado y Julio Raudales describieron el panorama económico destacando la caída de la inversión extranjera en unos 300 millones de dólares al final de 2019 y cero crecimiento en los últimos 30 años. ¿Y en qué quedó el monopolio azucarero? Dos nuevos reportajes de Tiempo TV expusieron que sus prácticas datan de 2006, protegidas por una resolución judicial engavetada, y fuentes de credibilidad denunciaron que la industria azucarera fue de las mayores aportantes a la campaña política de 2017. Pese a los hallazgos, el presidente de CISA, Robert Binelli, se escude en el silencio. El conflicto energético seguía. Tábora pidió no renovar 37 contratos y criticó la ineficiencia de la E.E.H., cuyos directivos están siendo chantajeados, aseguró Juliette Handel, y se sumó el gerente de la E.N., advirtiendo que quien hurte energía será capturado y exhibido como delincuente. Lo que nadie se esperaba. PCM ordena cierre de Coalianza. Coby instala trampa de púas en las casetas de peaje para los evasores del pago y en rebeldía se negaba a retirarlas hasta que llegaron a un acuerdo. En noviembre ocurrió el fracaso del concurso docente 2019, una larga lista de reprobados, cientos de denuncias de irregularidades, muchos reclamos y cada lado señalaba un culpable. Y surge el término Fuerzas Armadas Agrícolas, luego de que a la institución armada le entregaran la tarea de administrar el programa de desarrollo agrícola y sus 4.000 millones de lempiras. Los dirigentes del sector presentaron recurso en contra del PCM 052 y lo calificaron como algo descabellado e inconstitucional, pues saca a las Fuerzas Armadas de las atribuciones que la Constitución les confiere. Pero parece que ya no hay marcha atrás. Una va dirigida del programa y ya les desembolsaron 12.5 millones. En esta misma institución, sobre los 4 coroneles destituidos, la Corte falló a su favor y pidió pruebas que sustenten la separación de sus cargos. San Pedro Sula azotada por una ola de asaltos con el mismo patrón. Todos en la avenida Circunvalación y surgió la pregunta ¿están involucrados los cajeros de los bancos? El designado Ricardo Álvarez confesó que en Honduras sí hay espionaje telefónico y hasta dio truquitos para evitarlo, al tiempo que exigió la renuncia de la ministra Alba Flores por la epidemia de dengue que cobró tantas vidas. Sí, la misma ministra que devolvió 300 millones de lempiras del presupuesto asignado a salud porque no los necesitan. Y después de largos meses alzando su voz, el Tribunal Disciplinario argumentando violación y revelación de secretos, canceló de forma definitiva a Yulisa Villanueva. Mañana llegamos a la última parada, diciembre. Acompáñenos en la edición final de los gestos del agitado 2019. Les informó Belki Sargueta. Buenas noches.